Amigos, los saludos amigos, Sergio Méndez desde Caborca River Acompañado aquí con el bandido Bandido Alfonso Lucero Olave Transporte Refrigerados ¿Qué? Lucero Ah, Lucero, órale Pues aquí nos encontramos en Caborca amigos Fuimos a comer un rico, una rica comida china Aquí darle a la... No, eso solo es el ruido No, acá era, bueno, está bien Aquí nos encontramos arriba del bandido Les saqué una sesión de fotos Pero mi amigo empezó con sus jaladas Que le estoy queriendo robar el... ¿El qué güey? El tipo de cromo y toda la onda A ver, a ver Poncho Coméntale a la raza qué onda ¿Qué onda con eso? Ey No, vete aquí derecho, hijo Derecho ya, ya Derecho Y vamos a ganar la Obregón Ya para salir donde mismo Pues les quiero dar un tour aquí a su... A su portable Ahí para ver si lo alcanza A ver, está muy oscuro Ahí está Ahí está Es igualito al mío, carnal Igualito, nomás que con la diferencia Que este es 14 Huele a nuevo Y aquel, pues huele a chamuco Vale, vamos a observar Ahorita le piden la clave A la señorita del hotel Para subir el video, güey Porque se lo pido Yo iba a decir Ay, ustedes Que están superados Qué onda Creo que aquí es a la derecha ¿Este qué es? En los sentidos Sí, aquí es a la derecha Allá ¿Cuánto está el Mercado Ley? Pues ya les había comentado a mis amigos Que voy a radicar aquí en Caborca Ya que mi chamba es de aquí de Caborca La ley Vete acá Date vuelta aquí a la derecha Y donde esté la ley Si te acuerdas de la ley, ¿verdad? Das vuelta a la A la izquierda No sé quéณ L generos No si apenas No pero no 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 alto sabes que date la vuelta no era para allá date la vuelta no, no te hagas para allá date la vuelta si puede, verdad no, eso no lo digo por el árbol ok, hasta topar la ley vas a dar vuelta a la derecha si me confundí apenas estoy conociendo Cabochi bueno amigos, paramos aquí el video para que no se alargue, ahorita lo voy a subir en cuanto lleguemos al hotel saludos, bendiciones a todos y de parte del bandido y de parte del señor Alfonso Lucero Olave, el vaquero bandido de mero Chihuahua Chihuahua